Pero nuestra que están observando corresponde a una placa de amígdala lingual. Reconozcamos las partes que forman lo que es la amígdala lingual. La amígdala lingual entonces va a tener una cripta o las criptas, que son estos huecos grandes, revestidos por epitelio estratificado escamoso. Va a tener un parénquima, que es todo este tejido limpático, con nódulos limpoides. Y ahí se alcanzan a observar los circulitos de estos moraditos, estos que están acá. Mira, esto se le ve su centro germinal y su manto, que es la zona oscura. Mira, ahí están, más nódulos limpoides con su centro germinal y manto. Hay trabéculas de tejido conectivo por acá. Y algo importante para identificar esta amígdala lingual es que en las bases de las criptas podemos encontrar estas glándulas cerebucosas, que es característico para esta amígdala. Siguiente muestra. Observen, esta también corresponde a una amígdala, está vista de lejos, pero esta corresponde a una amígdala palatina, muy parecida a la anterior. ¿Cuál va a ser la diferencia? Esta también tiene criptas, obsérvenla, mira acá hay otra. Cripta, cripta, el mismo epitelio estratificado escamoso. También tiene los nódulos limpoides con su centro germinal y su manto. Bueno, esta es una vena, eso ahí no tiene nada que ver con la estructura. Pero observen que esta no tiene glándulas cerebucosas. Esa va a ser la diferencia. Esta es la amígdala palatina y la anterior es una amígdala lingua. La siguiente muestra corresponde a vaso. Esta es tomada de cerca. Entonces lo que estamos viendo en sí es lo que se llama la pulpa roja, que es esto que está de color rojo. Con la célula linfática, los sinusoides, que son todos los espacios básculares pequeños. Estos son los sinusoides. Todo esto es la pulpa roja. Esto que se ve rojo son parte de una trabécula, que no sale ahí completa, sino hay segmentos. Y lo que está acá con el pelo indicador, este que está al lado izquierdo y este que está al lado derecho, corresponden a la pulpa blanca. Recordemos que la pulpa blanca son los nódulos limpoides. En el caso, este que está indicado y este que está al lado derecho, tiene todas las características que debería tener la pulpa blanca en el vaso. Ese está un poquito... no tiene completo todas las partes. A ver, recordemos. La pulpa blanca va a tener su centro germinal. Tienen ambos, si se pueden dar cuenta. Va a tener su manto, que es la zona oscura. Mírala, acá también lo tiene. Y va a tener su vaina linfoide periarterial, que es esta un poco más clara. Mírala acá también. Y además de eso, estos nódulos limpoides en el vaso tienen una arteria que se le llama la arteria central. Ojo, esta está bastante central. Mire, puede estar por acá en los lados o mire, está por acá. Entonces, no necesariamente tiene que estar totalmente en el centro. Se le llama arteria central, pero no tiene que estar, como lo digo, directamente en el centro. La pulpa blanca. Entonces, el órgano sería vaso. Pulpa blanca y pulpa roja. Siguiente muestra. También es de vaso. Esta es una fotografía tomada de D, donde nos muestra las otras características del vaso, como son cápsula gruesa. Mire la cápsula, bastante gruesa. El tabique. Mire, este tabique también grueso. Estos son segmentos de trabique. Por acá también estos segmentos de tabique. Los nódulos limpoides que corresponden a la pulpa blanca. Pulpa blanca, pulpa blanca. En algunos en general, alcanza a ver lo que es la arteria central. Mírala. Mírala. Bueno, esa la tiene por ahí afuera. Y la pulpa roja. El color rojizo con tejido linfoides. Muchos sinusoides. Muy característico. Vaso. Otra de vaso. Mire, la cápsula gruesa. Las trabéculas. Acá están mucho mejor las trabéculas. Mire, se ven bien, bien. Quedaron bien cortadas las longitudinal. En algunos lados sí quedó segmentadas, pero la mayoría está bien. Se ve perfectamente. Mire, este nódulo limpoide. Ahí está su centro germinal. Su manto. Su vaina limpoide periarterial. Y su arteria central, que en este caso está a un lado. Lo mismo pasa acá. Mire, su arteria central por acá. Otra de vaso. Mire, tenemos bastantes fotografías de vaso. Ese está un poco más lejano. Cápsula. Trabécula. Mire, la trabécula como viene. Acá se pierde por el nódulo. Acá vuelve a reaperecer. Mire, lo hace ya. Ahí están las trabéculas. Mire, la pulpa blanca. Ahí se ve perfectamente todas sus tres capas. Mire, centro germinal, manto, vaina limpoide periarterial. La arteria central, como es pequeñita, nos alcanza a explicar muy bien ahí. Desde este momento, pero ahí se ven las otras tres capas. Siguiente muestra. Esta corresponde, ¿qué es? Conductillos eferentes. Recordemos, los conductillos eferentes se identifican porque tiene epitelio cilíndrico simple y cúbico simple. El cilíndrico va a tener cilios. Entonces, observen, los que tienen cilíndrico, mire, ahí se alcanza a ver algo. Los cilios, hay regiones con cúbico, hay regiones con cilíndrico. Y por fuera, va a haber tejido con el tío laxo, fibra de músculo liso. Ojo, el músculo liso es delgadito. Mire, por acá, por acá no es tan abundante. Sí, posiblemente está el laxo más este. Mire, por acá hay bastantes fibras de músculo liso para este lado. Acá las estructuras corresponden a conductillos eferentes. La siguiente muestra corresponde a conducto deferente. Ojo, los nombres, no se vayan a confundir. Los anteriores eran conductillos eferentes. Esto es conducto deferente. Este sí solamente va a aparecer como un solo conducto, no van a ver más. Tiene epitelio pseudoestratificado. Mire, aunque está lejos la fotografía, se alcanza a ver perfectamente el epitelio. Vea las células basales, vea las células cilíndricas. Posiblemente está el tejido con el tío laxo, que corresponde a la lámina propia. Se alcanza a ver dos capas musculares, esta más interna y esta más externa. Ojo, recuerden que este conducto deferente puede tener dos o tres capas. Y por último, la adventicia. Por acá se alcanza a ver partes de la adventicia. Bueno, la siguiente fotografía corresponde al conducto eyaculador. Bueno, acá está el conducto eyaculador. Recuerden que este se genera a través de la ampolla del conducto deferente y la vesícula seminal y este va a atravesar lo que es la próstata y forma esto que es en los conductos eyaculadores. Estos dos están revestidos con el epitelio cilíndrico simple. Lástima, la fotografía está un poco lejana. No lo podemos ver el epitelio. Fuera vemos tejido con el tío densidad regular y esto que ven acá son las glándulas alveolares correspondientes a la próstata. Pero los conductos eyaculadores serían estos dos. Siguiente muestra. Corresponde a epididimo. El epididimo recuerde que tiene un epitelio pseudoestratificado. Mira las células basales, mira las células cilíndricas y mira los estereocilios con estereocilios de arroz ahí. Ahí se alcanzan a ver perfectamente. Acá hay algunos espermatozoides, pero no se ven todas estas células granulosas que ves ahí. Hay algunas fibras de musculo liso y vasos sanguíneos en este caso. Entonces el conducto que están observando corresponde a epididimo. No lo van a confundir por ejemplo con un conducto diferente porque esto opera más muscular. Tener cuidado porque recuerden los sistemas se parecen porque muchos de los órganos repiten a veces los mismos epitelios. Entonces hay que tener en presente las características que tienen cada uno. En este caso corresponde a una fotografía de los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos. Acá hay dos epitelios seminíferos. Mira acá está dividido por lo que es la túnica propia. Acá están las espermatogonias que puede ser esta, esta, esta o esta. Los espermatocitos primarios que son los que se le ven dos cromosomas. Mira este se le ven muy bien los cromosomas. O las cromátides que es lo mismo. Acá tenemos el espermatocito secundario que son estos redondos más pequeños y más hacia la luz. Mira todo este grupo, todo este grupo. Ahora tenemos el espermátide. Mira los que tienen forma de lágrima. Algunos tienen todavía mucho exceso de citoplasma y otros ya lo han eliminado casi por completo y tienen la forma de lágrima ya más condensada, más en forma de cabecita. Y este que tiene ya la cola y la cabeza que es el espermatozoma. Y las células de Sertoli que son las más fáciles de identificar que es núcleo pequeño y citoplasma abundante. Sertoli, Sertoli y esta también es de Sertoli. Esta corresponde a la glándula suprarrenal. Bueno, esta creo que es la misma que está en la diapositiva. Ahí está la cápsula. Dense irregular vascularizado. Acá está la zona glomerular. Toda esta zona y todo esto es la zona fascicular. Que las estructuras son alargadas. Esta corresponde a un ganglio linfático. Por acá va la cápsula. Es una cápsula delgada. Todo esto es la corteza. Recordemos que este se divide en corteza y médula. Todo esto es la corteza. Ahí están los nódulos linfoides. Que eso es característico. Recuérdenlo en los ganglios linfáticos. Que los nódulos linfoides estén pegados acá a la cápsula. Mira, ahí están. Nódulos linfoides. Ahí está su centro general y su manto. Y aquí tenemos la zona de la médula. Toda esta zona. Creo que empieza más o menos por acá. Por acá. Se tiene una corteza bastante pequeña. Todo esto son los sinusoides. Que son los que tienen los espacios blancos. Y esto que está más oscurito. Esto que está más oscurito. Son los cordones medulares. Sinusoides o senos medulares. Y cordones medulares. Esta es la zona del hilio. Todo esto. Bueno, en este caso va con tejido adiposo. Tejido con incidencia regular. Y vasos de diferentes calibres. Arterias, venas, nervios. Entran a través del hilio hacia el interior del oro. Otra fotografía de ganglio linfático. Mire, es el mismo órgano. Se ven diferentes. ¿Por qué se ven diferentes? Por la presencia, por ejemplo, acá de mucho tejido adiposo en este órgano. Este está un poco más condensado. Sí, mire, que no hay grasa. Pero tiene las características. Mire, la cápsula. Todo esto es corteza. Todo esto es corteza. Va hacia el otro lado también. Y esta es la zona de la médula. Ahí está. Nódulos limpoides o pegados a la cápsula. Eso es una trabécula. Y la médula, mire, tiene los sinusoides o senos medulares. Acá hay parte del híbrido y los cordones medulares. Otra fotografía de ganglio linfático. Cápsula. Acá tenemos la corteza. Mire, los nódulos limpoides. Y esta sería la zona de la médula. Estos son los cordones medulares. Y estos son los senos o sinusoides medulares. Mire, son diferentes fotografías de diferentes muestras en diferentes tamaños. Esta corresponde a la glándula vulvouretral. O glándula de Cooper. Que es lo mismo. Esta va a tener tejido con el tío LATSO por fuera. Obsérvenlo. LATSO por ejemplo se ve tan granulado ahí. Y la estructura glandular es cilíndrica. Vean. La voy a acercar. Ahí se puede acercar. Mira. Es cilíndrica. Ojo por el LATSO. Pareciera que hay células basales. Pero no. Solamente es cilíndrica, cilíndrica, cilíndrica. Fueran cúbicas. Fueran redondas. Acá. Se ve que esto pertenece al LATSO que está ahí en medio. Y son de tipo alveolar. Si ve el hueco tan grande que está. Entonces. La estructura glandular. La que hace la secreción. Que es de la glándula vulvouretral. Es de tipo alveolar. Y es bastante mucosa. Y sus células son cilíndricas. Esta fotografía. De abajo. Corresponde a la glándula final. Del sistema endocrino. Tres tipos de células. Que vamos a encontrar. Bueno. Hay más de tres tipos de células. Pero lo que corresponde a la estructura glandular. Serían tres. Que es la arenilla cerebral. O acérvulos cerebrales. Que serían estas estructuras negras. O células parenquimatosas. También las llaman. Los pinealocitos. Que son todas esas células. Que se le ven núcleo pequeño. Y citoplasma. Mira. Acá hay un acercamiento. De algunos. De los pinealocitos. Y tenemos. Las células de neuroguía. Que son estas condensaditas. Por acá le están acercando una. Se tienen que ver condensadas. Y no se le alcanza a ver. Esas son las células de neuroguía. Y son las tres células que componen este órgano endocrino. Ojo. Hay otras células. Pero no hacen parte de la secreción. Sino ya hacen parte del tejido conectivo. Como son fibrolastos. Mire. Epiteles intuclano. Que por ejemplo. En este caso. Corresponde a esta vénula. A esta vénula. Sí. A glóbulos rojos. Que ya hacen parte de otras cinturas dentro del órgano. Otro acercamiento. De esta misma glándula pineal. La arenilla cerebral. O a células cerebrales. O células parenquimatosas. Como quieran llamar. Mire. Los pinealocitos. Acá está más cerca. Mire. Cistrocentral y citoplasma. Esos son los pinealocitos. Sí. Acá hay un fibrolasto. Y. Ojo. Mire. La diferencia. Esta es una célula interticial. Fibrolasto alargado. Estas son más pequeñas. Bueno. Pequeñas. Pueden ser un poquito más grandes. Pero tienen que ser condensadas. Mire. Por acá hay otra. Una célula interticial. Y mire la diferencia. Con un pinealocito. Se ve condensada. Y este tiene su núcleo. Y citoplasma. Mire. Ahí está. Muy bien. La diferencia. Entre los dos. Por acá hay vasos sanguíneos. Obviamente. Porque esta produce hormonas. Y tiene que haber vasos sanguíneos. Para enviar sus secreciones. Glándula pineal. Otra fotografía. Glándula pineal. Pero una vista lejana. Para ver. Los lobulillos. ¿Se acuerdan? Mire. Estas son las estructuras. Lobulares. Divididas por los tabiques de tejido conectivo. Ahí se lo están marcando. Precisamente. Míralos. Entonces. Los subdivide. Como en una forma. Extraña. ¿Cierto? Como. Las estructuras ovaladas. No tienen así como una forma de definida. De esos lobulillos. Y. Si usted no lo mira con atención. Pues. No se logran identificar. Esta es lejana. Pues. Para identificar el resto de células. Es que ha dicho. Es que ha dicho.